No me caeré, no me caeré, no me caeré, no me caeré. No me caeré, no me caeré. No me caeré, no me caeré, no me caeré, no me caeré. No me caeré, no me caeré, no me caeré. No me caeré, no me caeré. No me caeré. No me caeré, no me caeré. Llorar, recuperar, llorar, 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 llorar. No soy una conseja de ganar el sol, y la ley de que no olvide. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!